Bésame, bésame mucho Como si fueras anoche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte esfuerzo Quiero tenerte muy cerca Mírame en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte esfuerzo Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Mírame en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho